Va a ser solamente un minutito, si podéis prestar atención, así podemos entrar todos y conocer la nave, comer y pasarlo bien y divertirnos. Bueno, muchas buenas noches, bueno, como iba a decir, buenas tardes, pero ya buenas noches y muchísimas gracias a todos por venir hoy. Estamos aquí para presentar la nueva empresa de Grupo Atento, Saldura Catering. Muchos de vosotros os preguntaréis si una presentación para una nueva empresa en una nave, ¿Qué cosa más rara con la cantidad de sitios maravillosos que hay en Estepona, Marbella, la Costa del Sol en general? Bueno, pues esa es la idea, queríamos sorprender a nuestros invitados hoy. Es muy importante que para ello conozcáis el concepto del evento de esta noche, ¿vale? Normalmente cuando vamos a un evento estamos acostumbrados, o vamos a un cóctel o un catering, que estamos acostumbrados de que sea el personal o los camareros los que vayan a nosotros para ofrecernos comida, bebidas. Bueno, el concepto hoy es totalmente diferente. Natalia Aragonés, la directora del catering, Guillermo Tort, manager operativo, Mariana Zúñiga, la jefa de cocina de todo ese equipo, han creado un evento en el que el cliente irá conociendo a través de los diferentes rincones de la nave las temáticas que ellos han preparado para todos vosotros. Temáticas mexicanas, hindús, árabes, japonesas, incluso nacionales. También hay cortador de jabón. Así que, bueno, la idea, en cierto modo, es que, bueno, que podéis pasar, pasarlo de maravilla. Muy importante que disfrutéis, que bebáis, pero que si en el futuro tenéis en mente hacer un evento, o alguien de vosotros piensa hacer un evento, que sea en Salduna Catering. Así que, bienvenidos y a disfrutar. Gracias. ¡Vamos, padre! ¡Vamos, padre! Salduna Catering abre hoy sus puertas aquí en Marbella, Nueva Andalucía, en un polígono muy grande, nuevo y en una nave enorme, en la cual han destinado a varios conceptos en lo que se refiere a la gastronomía, como puede ser comida mexicana, que hemos visto ese ambiente de México, que me ha encantado. Luego, pues también comida japonesa y, bueno, nuestra comida tradicional también, por supuesto, el jamón, que es nuestro y que de eso no nos cansamos nunca. Bueno, pues estos conceptos realmente podéis contratarlos, como decía Pablo, el director de esta empresa, que también tiene empresa en el puro bis y ya, pues, es un profesional en la materia y que podéis contratar, pues, cualquiera de los catering que os apetezca o mezclaos. Así que, en este concepto nuevo, esperamos que tenga también mucho éxito su propietario y, nada, un espacio más en la costa, en Marbella, para poder disfrutar de exquisitas gastronomías y moverse de aquí, de diferentes países. Gracias. 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 Estepona.